Vamos a hablar del hombre araña ruso, en un edificio de Asunción, así celebró la clasificación de su selección a cuartos de final, acababan de vencer y bueno el joven ruso decidió celebrar la clasificación de la selección de su país a cuartos de final escalando un edificio de Asunción, el Spiderman ruso realizó la hazaña sin ningún tipo de protección, miren, observen como iba subiendo de un lugar al otro, Se trata de Pavel Gogulan, de 25 años, un profesor de historia, quien es conocido como el hombre araña, por el hobby que tiene de trepar edificios sin ningún tipo de protección, Pavel ya completó hazañas en más de 40 países conquistando la cima de rascacielos, llegando a subir a más de 400 metros de altura sin ninguna medida de seguridad, Aunque la actividad que realiza desde hace 5 años ya le ha traído problemas con las autoridades, como cuando fue arrestado en Estados Unidos, la pasión de Pavel por desafiar a la muerte no le permite detenerse, yo les soy muy sincero, yo llego hasta el primer piso y ya tengo vértigo Tras escalar un edificio en New York, Pavel quedó arrestado durante un día y como sanción debió limpiar las calles de la ciudad durante 3 días, esto estaría muy bueno si le hacemos limpiar la calle acá en Asunción, el ruso confesó que Paraguay es el primer país en el que la policía no lo detiene tras escalar un edificio, Pavel logró su objetivo en Asunción sin mayores inconvenientes, a ver que decía este ciudadano ruso ¿En algunos países tuviste problemas por este hobby? En todos los países se toman problemas porque después cuando yo termino de escalar, la policía me ha arrestado y yo estoy en la estación de la policía como 2-3 horas para checar el documento, pero en Paraguay la policía no vi y la seguridad también no vi y yo salir de la principal entrada libre. En Rusia yo profesoro de historia, como mi trabajo yo termino de la universidad como facultad de historia, historia de Europa y Rusia. Eso es caladar hoy para, como triunfo, porque Rusia hacía ganar contra España y eso como mi triunfo y felicidad porque rusas personas, muy fuerte. ¿Cuál fue el punto más alto al que llegaste de esta manera sin ningún tipo de protección? Sin protección, sin nada, en Nueva York 4-124 metros, 104 pisos. ¿Y la policía de Nueva York hizo algo en aquella ocasión? Yo estoy allí, la policía después cuando yo salí de corte, ellos hablan a mí como yo necesito, socialidad, trabajo como 3 días limpia.